Ahora, el precio del barril de petróleo en el mercado internacional hoy es, mire usted, 106 dólares. En la producción mundial del crudo, Venezuela, vamos a hablar de este país, desempeña un rol importante como reconocido productor, pero el país no atraviesa por sus años dorados, cuando en 1998, por ejemplo, antes de la llegada de Hugo Chávez al poder, producía más de 3 millones de barriles diarios de crudo, según la OPEP. Actualmente, no llegan al millón de barriles diarios. Por eso nos preguntamos, ¿puede Venezuela sustituir a Rusia en el suministro de petróleo a Estados Unidos? Apenas el presidente Biden anunció que suspendía la importación de petróleo ruso a Estados Unidos, el precio del barril se disparó y su efecto inmediato se reflejó en las gasolineras. Algo así como un 8% de la demanda de crudo y producto es suministrada por Rusia. Esa medida, implementada por Biden, repercute en un desabastecimiento de más de 200 mil barriles diarios que llegaban de Rusia y unos 460 serían productos. Y según confirmó su gabinete, el fin de semana una delegación de alto rango estadounidense se reunió con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela para coordinar un posible levantamiento de sanciones económicas impuestas a PDVSA para que aumente su producción de petróleo. Venezuela producirá como unos 800, 700, 800 mil barriles. Una producción que contrasta con los más de 3 millones de barriles diarios producidos a finales de los 90, cuando Edgar era directivo de producción en PDVSA. Donde Chávez despidió a 23 mil empleados de la industria. Venezuela era el principal proveedor de crudo a Estados Unidos en el 2000. Después de las sanciones económicas de Washington al régimen chavista y a Irán, Rusia tomó su lugar. La caída en la producción petrolera venezolana es anterior a las sanciones, pero muy, muy anterior. Actualmente, ¿puede Venezuela suplir al mercado global con su crudo y sustituir a Rusia en el suministro hipotético a Estados Unidos? Esos 700 mil barriles no los puede producir Venezuela en este momento. Y no los puede producir en este momento porque requiere de unas inversiones enormes. ¿Valdría la pena levantar sanciones económicas al régimen de Maduro para permitirles aumentar su producción petrolera, mientras Nicolás Maduro ha sido imputado por una corte en Nueva York por cargos de tráfico de drogas y en la Corte Penal Internacional por Crímenes de lesa humanidad? Yo creo que aquí debería prevalecer la ética y, sobre todo, que no se juegue con los intereses, con los valores, con la vida y la posibilidad de tener democracia y libertad en Venezuela. Ese es el sentimiento de un venezolano. Aquí un dato. Actualmente, el 51% del crudo que importa a Estados Unidos proviene de Canadá. Históricamente, Estados Unidos ha importado más crudo del que produce. Y las razones son por logística. ¿Por qué? Miren ustedes, es más económico descargar el crudo en las costas de los Estados Unidos para poder refinarlo, ya que las refinerías en ambos extremos del país no están conectadas por el principal campo de petróleo, a este principal campo de petróleo estadounidense, que se denomina el Permian Basin, ubicado en el oeste de Texas, justo aquí, donde está Midland y Odessa. En el caso del petróleo ruso, la mitad de las importaciones a Estados Unidos llegaban a la costa oeste, donde estamos nosotros, en California. Un cuarto de los barriles diarios eran recibidos a la costa oeste, Nueva York, New Jersey, para que se ubique. En resumen, amigos, Venezuela actualmente no puede suplir la demanda estadounidense ni tampoco la dependencia europea del petróleo y gas de Rusia.